Ayer Sakira llevó a Milan y Sasa al parque a divertirse. Luego de regresar de una visita al espacio artístico de Basilea, Sakira llevó a los chicos a jugar fútbol. Mientras Milan y Sasa estaban absortos jugando al fútbol, el artista colombiano estaba sentado pensativamente en el pasillo. Siguió mirando su teléfono como si estuviera esperando algo, pero como había tantos fans en Miami, ocurrió una escena increíble que hizo sonreír al cantante. Afortunadamente, una vez finalizado el partido de fútbol, la madre y la hija de Sakira fueron sacadas del campo de práctica por el equipo de seguridad en un carrito de golf. Pero multitudes de fanáticos que amaban a Sakira, incluidos niños y adultos, persiguieron el auto para pedir tomar fotografías con el ídolo de sus sueños. Mientras Sakira agitaba sus manos ante la multitud por sus peligrosas acciones, a pesar de todo, cada vez más gente apasionada la seguía. Al final, una persona cálida como Sakira no tuvo otra opción, detuvo el auto. La multitud estalló en alegría y se turnaron para tomar las fotografías más memorables de sus vidas. Esta es la primera vez que Sakira reaparece tras los premios Grammy en Miami con el look más inesperado. La cantante creó tendencia en moda luego de visitar la feria de arte contemporáneo Red Dot Art Basel y en esta ocasión brilló con un seductor estilo deportivo. La cantante Sakira siempre ha dejado claro que uno de los lugares que le gusta y es feliz es Miami. Por eso no nos sorprendió saber que el artista de música latina pasará la Navidad con su familia en la ciudad de Florida, después de su gran actuación en Sevilla, durante la entrega de los premios Grammy celebrada en noviembre y también tras el fin del litigio de la cantante. Con el sistema judicial español no volvimos a verla a la colombiana. Concretamente desde el 16 de noviembre del año pasado, que fue cuando se celebró en Sevilla la vigésimo cuarta edición de los Grammy latinos y la artista ganó dos. Gramófonos gracias a los cuales decidió dar un portazo de una vez por todas a su pasado. Quiero dedicárselo a mis hijos Milan y Sasa, porque les prometí que sería feliz. Les prometí que tendrían una madre que siempre se reiría a carcajadas porque se lo merecían. Ya así, pensando en lo que está por venir, en las canciones que estoy por escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público que estoy por compartir. Porque como dijo un amigo, en su día había nada, solo recordar el futuro, dijo en el escenario. Desde entonces se mantuvo alejada de los medios para disfrutar de su nueva vida en Miami. Hasta este fin de semana, la intérprete salió a caminar con uno de sus hijos, Sasa, en un plan muy cultural. El pasado viernes, madre e hija asistieron a la gran feria de arte contemporáneo, Red Dot Art Pestel, celebrada en Miami. Una iniciativa que destacó la creatividad tanto de artistas consagrados como emergentes fue que tanto el niño de ocho años como su madre disfrutaron visitando las galerías de exposición. Esta exposición se lleva a cabo anualmente en el Centro de Convenciones Mana Beanwood. Para este plan artístico, Sakira optó por un estilo urbano, como solemos ver en muchas ocasiones. En esta ocasión el Outfit se compone de una camiseta de manga corta de color verde militar con dibujos ligeramente dibujados clásicos, en el centro que nos transportan al pasado. Años 70, en cuanto a los pantalones, son holgados y del mismo color que el top. Termina el look con una gorra de béisbol de camuflaje y grandes gafas de sol oscuras. En este espacio expositivo el artista es el más atento y también el más feliz. Compartió risas cómplices tanto con su hijo como con una amiga suya, que estaba exponiendo en la sala y los había acompañado un rato durante su visita. Sakira tuvo recientemente el honor de recibir el Premio Mujer del Año del Departamento de Finanzas de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos al anunciar el premio a Sakira escribió, La superestrella colombiana fue honrada por su increíble ascenso y reconocida por su música, su talento y su madre, pero lo más importante es que es un hombre que ha sido venerado en el mundo de la música. Mujeres latinas en América, ella es un ícono para las mujeres de todo el mundo. Sus historias, ideas y conocimientos se difundieron de mesa en mesa y nuestra comunidad se unió para prevenir la violencia contra las mujeres en toda nuestra comunidad. Simboliza honor y bendiciones para las mujeres que logran el éxito. Después de un periodo personal turbulento, disfruta de un dulce momento en su carrera. La artista colombiana Sakira será honrada como Mujer del Año por la Cámara de Comercio de las Minorías de Estados Unidos durante la American Leather Ship Gala 2023. La gala se llevará a cabo en el Hotel Baltimore de Miami el 19 de diciembre. Este premio reconoce a quienes desempeñan un papel vital en la economía estadounidense a través del espíritu empresarial. El crecimiento de nuevas empresas y la continuación de su impacto a través de la creación de empleo. Durante la última década, Sakira prácticamente ha dominado la industria de la música latina en todo el mundo. Al mismo tiempo, los colombianos también crean oportunidades para sus familias y generaciones futuras al elegir Miami como el destino correcto. Sakira también recibió anteriormente el premio Mujer del Año en los Billboard Women's Latin Music Awards, evento celebrado en el Watsko Center de Miami, donde actualmente vive la cantante con su amiga infantil. Ella dijo, «Llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya no depende de que alguien la ame o la acepte tal como es. La búsqueda de los demás es reemplazada por la búsqueda de uno mismo. Como el deseo de ser perfecto es reemplazado por el deseo de ser auténtico». Sakira recuperó su imagen de mujer más independiente, lo que provocó muchos aplausos en el Watsko Center. Fue un año en el que me di cuenta de que las mujeres son mucho más fuertes de lo que pensamos. Continuó. «Somos más valientes de lo que pensamos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñan. ¿Qué mujer no ha tenido la experiencia de buscar atención, cariño o aprobación en los demás y olvidarse de sí misma? Eso me pasó a mí». La artista también valoró la actitud de las mujeres ante determinadas situaciones que se presentan cuando se enamoran. «No importa si alguien es fiel o no, lo que realmente importa es si continúas siendo fiel a ti mismo», dijo. Al final de esta frase, hubo una gran ovación. Por otro lado, Sakira agradeció a la música por ayudarla en momentos difíciles. Y concluyó, «Es cierto que cuando más me sentía perdida, era la música la que me devolvía a mí misma. Las lecciones más importantes las aprendí de otras mujeres. Para ellos, para ti, escribí lo que escribí y canté lo que canté porque solo una mujer puede amar hasta derramar lágrimas». Sakira está a punto de cerrar el 2023 con gran éxito. Recientemente, Billboard continuó honrando a la cantante Sakira como una de las estrellas del pop más importantes del mundo. En su página de inicio, Billboard escribió su año en el pop. «Cuando comienzas el año convirtiendo un divorcio dramático en un éxito Hot 100 ganador del Grammy latino, el resto del calendario será un trabajo liviano». Sakira lo demostró con un año que la vio explorar los muchos beneficios de la colaboración. Su colaboración con Bizarrap claramente valió la pena, pero su asociación con Karol G, la exitosa Top 10 Hot 100 nacional, Manuel Turizo, Copa vacía también, y Fuerza regida, el jefe. Pero no nos equivoquemos, Sakira todavía puede matarla a ella sola. Su interpretación electrónica de Tonight Show de BZRP Music Sessions, volumen 53, se volvió viral. El sentido acróstico ganó Canción del Año en los Latin Grammy y cerró los MTV VMA con un popurrí que abarcó toda su carrera en honor a su premio video Vanguard en Google y YouTube. Sakira también ganó a lo grande en 2023. Entre las búsquedas de Google en español en Estados Unidos en 2023, el éxito Sessions, volumen 53 de la cantante colombiana Sakira y el artista argentino Bizarrap se mantiene en lo más alto. El último informe de tendencias del gigante tecnológico también reveló que el artista pop mexicano Peso Pluma es uno de los artistas más buscados este año. Estrenada el 11 de enero de 2023, el fenómeno Sessions, episodio 53, acumula 650 millones de reproducciones en YouTube, filial de Google, ganando el título de canción más buscada en el año, anunció Google el lunes 11 de diciembre. Sin embargo, Sakira y Bizarrap no son los únicos que están cambiando las tendencias de búsqueda. Las canciones de Peso Pluma ocuparon del segundo al quinto lugar de la lista. Canciones como La People, AMG, El Azul y PRC han jugado un papel clave en la fuerte presencia del cantante en los motores de búsqueda.